Los D-backs de Arizona cayeron el miércoles por la noche ante los Rockies en el Coors Field, 8-0, pero la mayor preocupación de Arizona es si ha perdido a su mejor jugador. El jardinero central Ketel Marte se vio obligado a abandonar el partido después de haberse lastimado la pierna derecha mientras intentaba llegar quieto a la inicial tras conectar un roletazo al cuadro en la sexta entrada. En primera instancia, la lesión parece estar relacionada con el tendón de la corva. El dominicano tuvo que ser asistido para salir del terreno de juego. La pérdida de Marte por un tiempo considerable sería un duro revés para los D-backs. Marte arrancó el encuentro como líder de la Liga Nacional en bateo 522, Higgs con un total de 12 y 4 dobles. Pa' que te interes con Raquel Infante.